¿Cómo fue esto de llegar a Old Boys? ¿Estás contento? ¿Tenías ganas de volver? Sí, la verdad que sí, tenía muchas ganas de volver, contento. Bueno, agradecido a la gente de Old Boys que me dio la oportunidad de poder volver. Y bueno, esperando que empiece el torneo. Estamos haciendo una buena pretemporada, dura, así que... Con muchas ganas de que empiece el torneo ya para sacar esto adelante. ¿Cómo analizarías tu paso por Perú? Fue difícil, fue difícil. Fue un año, un 2011 muy difícil. Fue difícil, con problemas extra futbolísticos, con dirigenciales, por falta de pago. Así que la verdad que fue muy difícil. Así que bueno, hoy contento por volver al fútbol argentino y bueno. Y por vestir esta camiseta que me dio la posibilidad de poder volver, así que con muchas ganas. ¿Qué tiene Martín Morel para darle a Old Boys? No, la verdad que decirle a la gente compromiso, sacrificio al 100%. Estamos trabajando para eso y bueno, si Dios quiere, esperemos que las cosas salgan bien y hacer un buen torneo como lo estamos esperando.